América, la revelación de Anthony Thompson es un documental, pero también es un proyecto de difusión global vía internet que se ubica en el presente, buscando respuestas alternativas a los enigmas sobre el origen y evolución de la humanidad desde la perspectiva de las culturas preamericanas en el nuevo escenario planetario. Hay incógnitas que nos han planteado cientos de años atrás los griegos y siguen pendientes. ¿Qué somos? ¿O nos hemos caído en largo? No, somos algo importante de la vida. Cuando nosotros empezamos la investigación nos dimos cuenta que la historia antigua de la humanidad está más llena de vacíos que de certeza. La ciencia asume como verdades absolutas, cosas muy pequeñas. Entonces la idea del tratamiento audiovisual fue poner en contexto que en realidad caben muchas posibilidades dentro de sus tremendos vacíos. ¿Cómo podríamos responder a estas preguntas si apenas conocemos nuestra historia? Lo que sabemos del pasado de la humanidad es muy poco. No llega a un 5% de todo lo que hemos podido rescatar. El director nos está contando de un personaje, un buscador que lo profundo de esta representación es que nos representa en el fondo a todos, a cada uno de nosotros. En la posibilidad de recuperar una memoria, de hacer una búsqueda interna más allá de la perspectiva mediatizada que tenemos, distorsionada en muchos casos al respecto de la historia, de las culturas ancestrales. Y al recuperar esta visión automáticamente cambia el paradigma y la conciencia. Existe una historia olvidada que nos habla de una civilización muy avanzada que recuerda en América no solo las claves de nuestro origen, sino un mensaje que comienza a ser revelado por sus propios descendientes. Por ejemplo, las leyes. No conocemos las leyes. Son otras las leyes del ser humano. Los pueblos de tradición siempre han considerado que la historia es cíclica. La idea del tiempo cíclico es que ha habido grandes civilizaciones, mucho más avanzadas en muchos aspectos a la nuestra, y que han desaparecido porque no han utilizado de la mejor manera las energías y el conocimiento que han tenido. Hay investigaciones muy recientes que hablan de la frecuencia y resonancia Schumann, que sería el indicador materialista o científico de que demuestra que los pueblos ancestrales, al hablar de que hay una vibración, que al estar aumentando esta vibración, está haciendo un cambio a muchos niveles en los ecosistemas, en los organismos vivos, en las sociedades. Así que la lección de regresar al pasado puede ayudar a la humanidad en el presente a tomar caminos que no sean catastróficos. Hay dos conceptos muy claros que dominan al mundo en esta materialidad. Uno es el concepto amor y otro es el concepto miedo. Dejemos atrás el miedo y abramos el corazón para comprender que nuestra existencia es mucho más de lo que se ve a simple vista. Yo siento que si la gente puede, después de ver el documental, meterse a internet a investigar, abrir y buscar realmente la profundización de esos aspectos que nosotros tocamos, yo la verdad que ya lo consideraría un éxito. La mecánica para la gente que quiera ver el documental es entrar al sitio de internet americalarrevelacion.com. Tienen que estar conectados a Facebook, darle clic a Me Gusta y ya pueden verlo, digamos, de forma totalmente gratuita a través del sitio americanarrevelacion.com.